Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Venezuela, porque otra vez el imperialismo norteamericano, los enemigos de la revolución bolivariana, están montando todo un escenario de acoso, de intento de derribo, como siempre, frustrado, como siempre, de la revolución bolivariana. ¿Cuál es el motivo ahora? El motivo es que hay elecciones en el mes de julio que la oposición, como suele pasar, tiene muchos problemas para generar una candidatura que realmente le haga sombra al gobierno de Nicolás Maduro, que se han inventado un personaje que viene de antaño, tratando de desestabilizar a Venezuela, que es María Corina Machado, la mujer que, junto con Leopoldo López, con Capriles Radonsky, con Guaidó, generaron todo ese escenario de violencia en la época de Hugo Chávez y en la época de Nicolás Maduro. Las guarimbas, todo lo que significó el ataque al pueblo bolivariano con muertos, con asesinados, con persecuciones, con racismo. Y lo que ha ocurrido es que esta mujer se presentó, ilegalmente generó toda una idea de que iba a poder competir y el Consejo Nacional Electoral la frenó. Como la frenaron, puso a otra candidata que estaba en el mismo marco de ilegalidad y también sucumbió. Esto no quiere decir que la oposición no esté. Hay candidatos de la oposición, pero la señora Machado se quedó con las ganas y entonces está generando, con su organización Venezuela 20, o 20 Venezuela, un marco de intento de violencia nuevamente. Obviamente con el apoyo de los yanquis y el apoyo también de algunos países de ultraderecha, como el caso de Argentina, que le ha ofrecido la Embajada Argentina en Venezuela para que se refugien algunos colaboradores de la señora Machado. Otros están detenidos por intento de magnicidio, un plan de magnicidio, o sea, de asesinato de Nicolás Maduro. Todo esto en un marco que en cualquier país sería algo normal ir a elecciones y que la oposición haga lo que pueda hacer, pero que no intente, porque no puede hacer la idea de ganar una elección, generar la violencia, por sobre todas las cosas la violencia. Nicolás Maduro se ha ido a Zulia, ha llegado allí tratando, Zulia es uno de los contingentes de la oposición, una de las trincheras de la oposición, y ha hablado con la gente, ha tratado de sanar heridas, plantear la unidad. En su programa, con Maduro más, ha hablado de todo esto, allí también ha estado Diosdado Cabello, y todo esto, bueno, preparando un clima de estabilidad para ganar las elecciones. Los propios yanquis ya reconocen que Maduro va a ganar las elecciones, por eso que es increíble que a pesar de que reconocen eso, porque si reconocen eso es que el pueblo lo va a votar a Maduro, estén hostigando y hostigando. Y Maduro denuncia, entre otras cosas, que se ha enterado, esto es público también, de que el señor Lopoldo López se ha reunido, ¿con quién? Con Álvaro Uribe Vélez, el jefe del paramilitarismo colombiano, el expresidente, el que generó acciones violentísimas en Colombia contra su gente, y se han reunido, ¿para qué? Para conspirar contra Venezuela, otra vez. Pero Maduro va a ganar, y va a ganar con el apoyo del pueblo. Y ahora lo vamos a escuchar y ver en un documental que ha hecho la tradición venezolana, de este programa, un fragmento de este programa con Maduro más, que es un poco la idea de lo que hacía Chávez en su momento en la comunicación con el pueblo. Y vamos a verlo también a Diosdado y todo lo que nos dice Maduro sobre esto que está pasando ahora. Y cuando yo me empeño en algo con el favor de Dios y la Virgen, me empeño, persevero, persevero hasta que lo logro. Porque nosotros vamos a recuperar ese lago, a la corta o a la larga. Vamos a sanearlo, recuperarlo. Pero tiene que ser el Zulia unida por el lago. No es un hombre, no es Maduro, es el Zulia. Toda la comunidad científica, la comunidad religiosa, los consejos comunales, los pescadores, las pescadoras, el poder popular, las universidades, la Universidad del Zulia, la Universidad Bolivariana. Todas las fuerzas políticas, económicas, empresariales, culturales, porque el lago le pertenece a Venezuela. Fue en el lago de Maracaibo que nació Venezuela. Nosotros los venezolanos nacimos del lago. Ahí nació la patria. En Maracaibo nació la patria. Nos fuimos a la universidad y no hemos venido al parque porque yo tenía que venir al parque. Lo dije, lo prometí, me comprometí. Aquel día glorioso que me llené de lágrimas, de emoción, 24 de julio, 2023, 200 años de nuestra victoria, la victoria de los patriotas en la batalla naval del lago de Maracaibo que consolidó la independencia de Venezuela. Voy a construir al pueblo del Zulia, en Maracaibo, el parque más mollejúo que jamás se haya visto en esta tierra. para el parque Ana María Campo. Dicho y hecho. Bueno, mi saludo también. Mi saludo al padrino del Zulia, general Néstor Reverol, compañero, para adelante, para adelante con el Zulia. Mira, Diosdado, yo cuando llegué le di una orden a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el occidente. Micrófono para Diosdado, vale. porque yo vi, y es un comentario que quiero hacer, vi sábado y domingo a un terrorista, un asesino, un criminal, prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, en Colombia reunido con otro terrorista criminal anti-bolivariano y anti-venezolano, Álvaro Uribe Vélez. Tengo información de planes que preparan ellos para atacar los estados vecinos del Zulia con terroristas, con paramilitares, atacar los servicios públicos. Zulia, Táchira, etcétera. Cuando esos dos terroristas perversos se reúnen es para conspirar alerta a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima alerta a los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Tenemos que defender la paz en Venezuela, la estabilidad, la seguridad y no pueden venir estos terroristas de los apellidos a tratar de sabotear a Venezuela para tratar de perturbar nuestra recuperación económica y perturbar la fiesta electoral de la democracia que vamos a tener el 28 de julio, domingo bendito de Venezuela con las elecciones presidenciales que el pueblo venezolano se va a dar. No al terrorismo, no al sabotaje. Alerta, Colombia. Alerta, Venezuela. Dos terroristas se encuentran para planificar acciones. Oído. Bueno, Diosdado. Ahí te lo dejo, pues. Vamos a escuchar a Diosdado. Adelante, Diosdado. Gracias, compañero presidente. Un saludo a todo el pueblo zuliano, a los hermanos y hermanos maracuchos, maracuchas, marabinas, marabinos y maracaiberos y maracaiberas. Y a los que sean de otras ciudades como Caldera, aquí, compañeros de la Guajira que nos visitan. Presidente, eso no es, claro, la derecha asume siempre esto como su discurso de decir, ahí están denunciando nuevamente. Y en verdad estamos denunciando desde hace tiempo con pruebas en la mano. Aquí en diciembre, ellos esperaban al 31 de diciembre atacar unidades militares de Venezuela para comenzar una escalada terrorista. Fueron detectados, fueron hechos prisioneros, están convictos, confesos, han dicho quiénes son, cuál es el mecanismo que tenían para impedir que el pueblo de Venezuela una vez más pudiera disfrutar de una cosa tan bonita que es el cariño del mes de diciembre. 31 de diciembre habían escogido ellos. Detrás de todo eso, usted sabe que está a la mano del terrorista mayor de toda esta región que es Alvaro Uribe Vélez con los cómplices de aquí de Venezuela. Que esta gente esté reunida hoy en Colombia es preocupante no solo para Venezuela, es preocupante para toda esta zona de América porque recuerde presidente que ellos andan en una campaña, una campaña mundial de echarle la culpa de lo que ocurra en cualquier lugar a Venezuela y a los venezolanos y a los venezolanos. Eso no es inocente, no es casual y estamos seguros que tiene alguna conexión con cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir en esta zona. Son muy cobardes pero siempre utilizan el mismo guión, repetitivos, repetitivos. Aquí en Venezuela yo le pido no solo a la Fuerza Armada como usted ha dado la orden sino que también al pueblo, a la inteligencia popular, a esa sabiduría eterna que tiene nuestro pueblo para detectar y cada cosa que sea detectada que sea denunciada de inmediato para ponerle freno antes que comience. Candelita que se apague, que se prenda, candelita que se apague en cualquier lugar. ¡Cúmplase! Y si fuera poco el sábado se dio lo que tenía que darse. Luego de las asambleas de los equipos y jefes y jefas de calle de comunidad de VCH con la metódica de abajo hacia arriba los equipos parroquiales municipales regionales se convocó el congreso ampliado del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y se dio lo que se quedó en la historia como el poliedrazo el poliedrazo cinco generaciones de lucha postularon María a tu amigo a tu compañero a tu hermano Nicolás simplemente Nicolás hombre de a pie obrero como candidato presidencial para las elecciones del 28 de julio y yo dije en nombre de los libertadores en nombre de Huaycaipuro el cacique Mara en nombre de todos nuestros ancestros en nombre de mi amado padre comandante Hugo Chávez y del pueblo acepto la postulación para la candidatura presidencial para el periodo 2025 2031 aprobada y así quedó en el poliedrazo así quedó en el poliedrazo Diosdado mira Diosdado dime que has recogido tú del poliedrazo y yo sentí ahí una fuerza indescriptible un amor indescriptible y me vino a la mente el poema de Pablo Neruda y aquí lo tengo en mi corazón cuando vi eso dije desde mi humildad de hombre de la calle comandante Chávez sé que me escucha ha valido la pena vivir confieso que he vivido confieso que vale la pena luchar por este pueblo Diosdado que sentiste tú que me puedes contar mire presidente cada momento histórico de estos últimos 25 años ha tenido su particularidad de cada batalla electoral ya 30 eventos y este último viene cargado de una fuerza adicional de una fuerza adicional hemos sido sometidos en los últimos años a terribles sanciones bloqueos persecuciones amenazas el imperialismo todos los días nos amenaza y el partido socialista unido de venezuela tiene sus métodos internos internos usted dio la instrucción en el último congreso que el partido no se quedara solo en las uvechés sino que llegáramos a calles y a comunidades hoy día el partido socialista unido de venezuela tiene presencia en 267 mil calles de toda venezuela el mundo debería estar pendiente de lo que ocurre en palestina y el sionismo todo hoy me escribió alguien quien fue que me escribió Dios mío o me dijo Madeleine fue que ya la cosa no es en Gaza nada más ya la cosa no es en palestina nada más ya son las fronteras con los países como el Líbano destruidas por el sionismo el odio sionista la ambición sionista y la ONU eso no existe no pasa nada no ocurre nada pero que no pase por aquí en Venezuela algo que inmediatamente saca un comunicado estamos preocupados profundamente preocupados ocúpense de palestina irresponsables ocúpense de defender la vida de ese pueblo que lo están exterminando unos asesinos eso no es ninguna guerra es un genocidio contra el pueblo palestino un genocidio y merece el repudio de todo el mundo y la actuación del mundo entero bueno después de ver este material y ya de tener la seguridad de que Venezuela se respeta y Venezuela obviamente va a avanzar hacia julio el pueblo venezolano con la idea del triunfo otra vez contra la oposición y contra la oposición externa la que viene del exterior sobre todo de Estados Unidos vamos a pasar a un intervalo para después volver con más resumen latinoamericano tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y continuamos en resumen latinoamericano y como ustedes saben este 30 de marzo pasado se recordó se conmemoró el Día de la Tierra Palestina en un momento difícil para la Palestina ocupada para lo que está ocurriendo en Gaza un verdadero genocidio ya estamos hablando de 34.000 asesinados y asesinadas pero además ya hay una cifra de alrededor de 8.000 palestinos y palestinas desaparecidos que obviamente están debajo de los escombros que no se han podido remover estamos hablando ya de casi 45.000 asesinados y asesinados por el Estado terrorista israel conmemorando el Día de la Tierra Palestina ha habido movilizaciones en todas partes del mundo también en Palestina obviamente pero acá en la Argentina hubo una caravana solidaria organizada por el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino recorrió las calles del barrio porteño de Santelmo llegó hasta Parque Lezama con las banderas palestinas con las consignas de Palestina libre y no es una guerra es un genocidio y en Parque Lezama hubo una actividad cultural una obra de teatro cuadernos palestinos de todo esto tenemos la cobertura que eso resume el latinoamericano tenemos un video que vamos a presentar y es una muestra más de la solidaridad del pueblo argentino con Palestina a pesar del gobierno de Javier Milei que es cómplice directo del genocidio al apoyar a Netanyahu vamos a verlo abrazan a madre palestina palestina libre el estado sionista israelí impide que llegue la ayuda humanitaria la comida hay cientos de camiones esperando para poder entrar y no les dejan pasar y los niños y las niñas y los bebés nacen ya con hambre y se están muriendo es un genocidio de todos los lados que lo miremos ustedes se imaginan que entren a un hospital y maten a los médicos a las enfermas a los enfermos de los ¡Suscríbete al canal! 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 para el mural, que el mensaje fuera más directo, fuera más sintético. Y en base a eso fue que se escogieron las guías. Aprovechando el espacio público para demostrar nuestro apoyo a Palestina y nos parece muy lindo que esté en la calle y que la gente pueda ver y venga a participar porque han pintado mucha gente aquí que tenía ganas de ser parte del proyecto. Sabemos que una pintura, un mural no puede derrocar un gobierno ni ganar una guerra. Pero por lo menos llama a la reflexión, la gente lo ve y por lo menos la gente le recuerda a las personas lo que está sucediendo y los llama a la reflexión, a la reflexión y a la sensibilidad. Esto que estoy haciendo fue una idea que se me ocurrió a partir de esta foto que vi. Cogí la foto y la manipulé y aquí había la cara de un niño. En lugar de la cara del niño lo que incluí fue una parte al menos del mundo para demostrar la sensibilidad de las personas buenas por lo que está sucediendo en Palestina. Y además queremos que no sea el único lugar, queremos que esta iniciativa se reproduzca en otros muros de la capital y de otras ciudades de Cuba como recordatorio precisamente del crimen que se estaba cometiendo contra nuestros hermanos palestinos. Y esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.